Y otra que está en esta búsqueda para encontrar la felicidad es Frida Sofía, que reapareció en redes sociales luego de la polémica que generó hace unas semanas. El audio de su mamá, de Alejandra Guzmán, en el que se escucha que va a desheredar a Frida, que hay que subrayar es su única hija. Ella se dejó ver al lado de su pareja, con lo que demostró que sus problemas familiares ahorita no la tienen preocupada. Ella compartió un video al lado de su novio, muy cariñosos, frente al mar, con un mensaje que dice, estoy feliz. Lo que se sabe del novio es que es cantante, productor y compositor de hip hop, rap y reggaetón. Se llama Diego, pero se hace llamar Heredia Code. Ah, que cambio. Del nombre normal al artístico. Pero fíjate que está preocupada por su abuela, por Silvia Pinal. Yo estoy en posibilidades de decírselos porque me escribió. Estuve con ella mensajeándome el viernes y estaba muy preocupada por su abuela. ¿Por la salud o por qué? Sí, por la salud, por la que la hayan puesto a trabajar o la hayan permitido trabajar como sea, pues ella no está de acuerdo, ¿no? Pero feliz con el novio, eso sí, ¿no? Se le ve que está contenta y también ya es tiempo que pues con todo lo que pasa en su familia y ella construya un mundo nuevo, ¿no? Oye, y otra cosa. ¿Qué? No sé. Bueno, ¿qué les voy a decir? Ella dice que ella ya aportó todas las pruebas en contra de su abuelo Enrique Duda. Todas. ¿Y qué pasó? Y la fiscalía no avanza. Ah, no ha sido falta de que ella venga a ratificar. No, ella ya dio todos, todos los testimonios, todas las periciales, todas las pruebas, los testigos y que la fiscalía no avanza. Ah, entonces está verdaderamente desesperada Frida Sofía. Pero no será ahí tema de sus abogados que son los que tienen que presionar. No, puede ser, le voy a preguntar a Olea. Sí, ellos finalmente ese es su trabajo, hacer que la fiscalía se ponga a trabajar cuando ya entregaste toda la carpeta de investigación. Dice que ya entregaron todo, que la fiscalía, que ni siquiera la llaman a comparecer a Guzmán. Sí, porque te acuerdas que lo primero que habían dicho es que ya no había venido a ratificar la denuncia, entonces se suponía que ahí iba atorado, pero entonces es otro tema. Ella ya entregó todo, ya... Claro, y no han vinculado a proceso. Y no han vinculado a nadie. Entonces se va a quedar ahí en el limbo si la fiscalía no atiende esa denuncia. O sus abogados no trabajan. Ah, claro. Porque es cuestión de abogados ahí, sí. Claro.